Abuela, ¿quién es él? ¿Cómo puedo saberlo? Creí que era un zorro y le disparé. Espero que se enamore de ti. Abuela. Abuela, abuela, ¿qué abuela? Debe tener un teléfono por aquí. Está apagado. ¿Qué es eso? Ay, pero qué buena suerte tengo. Toma la misma medicina que yo. Y justo me quedé sin medicina. Él es joven y yo vieja. Tiene presión alta, igual que yo. Es muy raro. Se ve muy saludable. Vamos, quítale la ropa. ¿Para qué? Yo le disparé. Vamos a sacar los perdigones de su espalda. Mira, él estará bien. Es un hombre fuerte. Primero, quitaremos las balas. Y luego, vas a curarlo. Y lo vendremos. Eso será todo. El muchacho es muy guapo, ¿no es así? Abuela, me disparaste. ¿Eres consciente de eso? Sí, por supuesto. No es la primera vez. Siempre disparo, hija. Mira, creo que tenemos que llevarlo al hospital. Espero que el muchacho no te denuncie, abuela. Por ningún motivo. Él no lo hará. Tú lo vas a curar. Pero, ¿de dónde habrá salido? ¿Y qué vino a hacer por aquí? No tiene documentos. Su teléfono está apagado. ¿Y qué vas a hacer con su nombre? Lo vas a llamar mi hombre. Y él te llamará mi mujer. Abuela, dime, ¿eres consciente de nuestra situación en este momento? Sí. Yo le disparé a tu novio. Vamos, haz lo que te dije. Vamos. 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 Alabado sea, alabado sea. Su espalda es grande. Es enorme. Me agrada a este joven. Te gusta, ¿verdad? Te gusta, ¿verdad? Te gusta, ¿verdad? Te gusta, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!